Con arbitraje del colegiado español Manuel Díaz Vega, los anfitriones dominaron el inicio del partido. Los suizos, se le daba a Schürr, que con un disparo seco batía la portería de Pascolo. Pero aquello era tan solo un espejismo. Los suizos consiguieron meterlos en su campo hasta que a falta de seis minutos para la conclusión, Piers cortó con la mano un remate de Grassy. El penalti lo transformó Turquilmaz. En Suiza se festejó el empate de su selección. En la jornada de hoy se disputan tres encuentros. España-Bulgaria, primer partido del Grupo B a las tres y media. El Grupo C lo abren Alemania y República Checa a las 18 horas. Por último, el partido del Grupo D, Dinamarca-Portugal, encuentro que podrán ver en directo.